ven ahi despues me reviven aunque escucho que viene el paso si vos parejera que arriba anda gente joder me cagué ahí tengo el gancho no jodas ah pero no vamos a perder el desafío no andamos materiales pues no hay que ir a la cueva entonces batallar ahí vamonos a la verga pues hay que ir a la cruz vamonos a la letrina bajamos pero por ahí tengan cuidado que ya viene que pija esta mierda cuando me das cuando quieran venganse venganse anda pala hagamos un llegan a joder y vamos a hagamos un material aqui para que no creo no no yo digo que esta ya es de jugarla para ganar normal ajá eeey que o ah que escuché hubo que dieron quité esta escopeta en verdad ostia quité esta escopeta en verdad y que que Bien, de las pequeñas no. ¿De acá? No, no, no. A 25 para... No. No lo vas a hacer. Tengo que irlo. Aquí dejé una etiqueta verde, ¿eh? Ahorita que matemos en el cuadrado nos hacemos de mejor lugar a ver. Toma un albija, pues. Vamos a hacer la lancha, pues. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Se marcan ahí de dónde? ¡Qué mierda! ¿Dónde están? Nos volteamos aquí, vos. Ya digo, cae. Ah, aquí cae dentro. Aquí arriba, digo. ¿Tú estamos aquí, tipo vos? Para ver, ahora vamos a la rueda. A tu helicóptero, vos. . O sea, lo veo. C-C-C-49. . No lo veo, mano. Ayy, es que bajaron, ¿va? Sí, aquí están. Ya han una lanzaera por ese tazo, loco. Ponéjalo y los vamos a pelear. Ven aquí. Ven aquí hoy. Aquí atrás, aquí atrás. Aquí está la marca. Arriba, arriba tienen que caer. Mirate, Hugo. Quedó uno. Ahí está el otro. Ahí está, arriba el otro. Muerto. Muerto, otro. Viene otro. Anda otro ahí. Solo queda uno. Quita, quita, quita. Muerto, muerto. Vamos a matar. Vamos a matar. Ya, ya, ya. ¡Eh, salud, perrines! ¡Ay! Te quedaste a jugar aquí. Estás comidito aquí. Llegando perros, vamos a abrir. Sostaron. Yo le dije que duramos a pelear. Eh, había... Oh, sí. Pero aquí no hay, Hugo. Yo ando en botiquín. Yo ando en botiquín aquí, amigo. No te preocupes. El sniper pegado me lo agarraron pícaros. Mmm, no, yo creo que... Balas de lanzacohete ando. Llevarlo, llevarlo, llevarlo. Llevaro a los minis. Balas de lanzacohete. Uy, vos, me llevaron el... La madre. El botiquín. No seas carepija, mierda. Aquí voy bien pendejo. Y los minis, ¿quién anda, minis, vos? Uno ahí, aquí, vos. Puta, vos no... Y... ¡Tenemos, vos, tenemos! ¡Tenemos! 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 ¿Quién agarró el 50, vos? Echate el minis, yo me voy a ir al desincuenta. Ah, vos la andas. Sí. ¡Ay! ¡No están de acuerdo! ¡Cúbranse, cúbranse, cúbranse! ¿Y andas a la T-Sniper, vos? Yo ando, vení. T-N-2-6 acá, Hugo. T-N-2-6 acá, Hugo. Balas de Scarbon dando más balas, po. ¿Dónde están, Kirky? ¿Quién es? ¡Vamos, Pablo! ¡Digo! Ahí tiene un Sniper, tiene un Sniper pesado. ¡Vámonos, helicóptero, helicóptero! ¡Agárrenme, pues! ¡Bárense para abajo, bárense para abajo! ¡Ay! No, hay que revivir, hay que revivirlo. ¡Arreglarlo ustedes, yo voy a cubrir un montón acá! ¡Ya gané, pues! ¡Ya, ya al círculo, Pri, por favor! ¡Eh! ¡Revivirlo, Pri! ¡Vamos a cubrir acá! ¡No, que me lleve al círculo, que me lleve al círculo primero, porque... ...la tormenta me va a matar. ¡Ah, en un arbusto, Pri! ¡Venite, Pri! ¡No, por ningún modo! ¡Ay, el Pri tiene lag, loco! ¡Pri, venite! ¡Ya te voy a... los voy a ir a... ...te vas rápido, Pri, hijo, no hay poca... ¡Lo estás reviviendo! ¡Ah, dale! ¡Sí, ya, ya! ¡Dale! ¡Voy con el Iván! ¡Andate con el... con el... con el hipote! ¡Estamos en medio del toro! ¡Vámonos por aquí! ¡Oh, la verga! ¡Vivente, vivente, vivente! ¡Espera, espera, espera! ¡No le pego! ¡A ver, Indame! ¡Ahí déjalo, ahí déjalo, que lo juego! ¡Espera! ¡Dispárenle! ¡Ay! ¡Ay, esperame! ¡Esperame, que voy saliendo yo de aquí! ¿Dónde están vos? ¡Yo estoy tirando de proximidad! ¡Estoy tirando de proximidad yo! ¡Muerto no, muerto no! ¡Bueno! ¡Voy a tirar granada, voy a tirar granada! ¡Son mía! ¡No ha quedado uno! ¡No nada! ¡Mijito de procuración! ¡Aquí hay una carpeta pesada! ¡Oh! ¡Hijo de la gran puta! ¡Mini, nadie anda! ¡Mini! ¡No, perro! ¡Mamá y llorando balas! ¡Ustedes dan balas! ¡No, no! ¡Aquí hay mini! ¡Aquí hay balas de cohetes! ¡Cubran, cubran, cubran! ¡Dale, dale! ¡Voy por esas balas! ¡Sí, sí, sí! ¡Porfa! ¡Las de cohetes! ¡Es sniper a discreción! ¡Oh! ¡Aquí hay más materiales! ¡Pero aquí hay más balas! ¡Aquí hay un sniper! ¡No me metas aquí! ¡Eh! ¡Kirky! ¡Aquí ando mini! ¡Kirky! ¡Ocupá! ¡Dale, dale! ¡Cálmela! ¡Cálmela! ¡No peleemos ahorita! ¡Anda balas de sniper! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Uno! ¡No! ¡Para compartirte! ¡Si no andas! ¡El que ocupe balas de sniper! ¡Yo no puedo! ¡Está uno solo a cabo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me dios! ¡Vienen más! ¡Cubranse el tiempo! ¡Cubranse bien! ¡Dame en al metal fuerte! ¡Si tienes ya! ¡A material fuerte! ¡Quieres ir! ¡Ya! ¡Kirky! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí, ven. Dale, 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 dale. Ah, que mierda, oh. Curación, nadie anda, oh. Aquí anda, botiquín, aquí anda, botiquín. Ahí, madre. Que era miedo. Un punto para abajo. Queda blanco, quedo blanco. Queda blanco. Dale, dale, Hugo. Espérame, Hugo, ya, espérame. ¿Dónde está, Hugo? ¿Abajo? Aquí abajo, sí. Voy a pelear yo. Ya lo vi. Muertos, muertos, muertos. Intente subir, que ando débil. Sí. ¿Quién está rompiendo? Quedó otro. Quedó otro. Sí, anda otro todavía. Muerto. Buena. Muerto. Quedan aquellas todas las de abajo. Andan. Andan. Andan mal. Andan mal. Ya te digo. Yo ando, ando 12. Vení, vení, vení. Soltanla, soltanla, soltanla. El PRI, el PRI. El PRI no lo revivieron. Ay, madre. Uh, blanco. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Pero, men. Yo ando, yo ando vida. Cuidado, cuidado. Tene, Hugo. Ve. Iván, Tene. Echate otro botiquín. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Tene, cuidado. Mini, nadie anda. No. No, pero... Escúrame por mientras que no viene. Quedan dos, quedan dos. Quedan dos, quedan dos. Pero el está tocado. Nos quedan tres, no jodas. Ay, se murió. Ay, se murió. Ay, se murió. 35. Tiene escudo, está blanco. Tiene escudo. Otro 34. Otro 34. Otro 34. Ya, Hugo. No, mejor disparémonos. Ech... Mecio. 32, 32. 32, te pudo. No, viene uno, viene uno vos. Dale, dale, dale. Vale, dale. Voy por el arbusto. Sí. Bloqueado, bloqueado. Bloqueado, bloqueado. Magis, qué pe... ¡¿Qué vas a creer, po?! ¡Revivilo, revivilo! ¡Bueno! ¡Está no quedado uno! ¡Está no quedado uno! ¡Es que no puede avanzar rápido! ¡Bueno! ¡Revivilo, revivilo! ¡Ven más al punto, al punto! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ven más! ¡Vení, vení! ¡Aguanta, Iván! ¡Aguanta! ¡No te vayas tan directo, Iván! ¡Por aquí no hay bajo! ¡No! ¡Ven más! ¡134, uno aquí! ¡Abajo! ¡Muerto! ¡Queda uno, queda uno! ¡El de abajo! ¡Aquí, el de abajo! ¡Muerto! ¡Está quieta! ¡Fue put! ¡Listo! ¡Gravati!